Hey que tal mi gente, su compito Adrián Méndez Y los de la perla De los correditos muy esperados por todos ustedes El morro de Surcentro, vámonos viejo A los 16 le tuve que chingar En malos pasos me fui a involucrar Varias veces con la ley me enredaba Y la escuela ya no era para estudiar De Los Ángeles es donde vengo yo En Surcentro donde ese morro creció Pasa el tiempo y ya regresa y llegó Paso a paso ya vamos escalando Para aquí poder ganar hay que sombrer Tres hermanos, un cuarto toco dormir Cada noche me ponía a fantesar Lujos, autos, dinero y prosperar De una vez aquí me presento Soy Bertín el morro de Surcentro Y jalense con esas guitarras Que esta noche hay desvelada Tengo metas que todavía hay que cumplir Nada me para, no me voy a rendir Se ha llegado el tiempo de cosechar Y hacer mis sueños de niño realidad No me olvido, soy el morro que sufrió Le batalló a la vida y hoy ganó Buenos carros hoy me verán por retar Y no por eso es que pierdo la humildad Arriba guerrero, grito con honor Arriba el ley de azul para el lindón Y si acaso ahí me quieren saludar Radicamos de Surcentro a Riverside Con gusto aquí les recuerdo Soy Bertín el morro de Surcentro Y jalense con esas guitarras Que esta noche hay desvelada No me importa No me importa Silencio Era LeЧто Una 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 Una